Bien, en esta ocasión vamos a pintar un Ford Musta del 98 Y lo hemos desarmado completamente, es un compartible Pueden notar, hemos desarmado completamente porque le vamos a hacer un cambio de pintura Vamos a cambiar las zonas y así lo tenemos Estamos en el proceso de enderezar golpes y preparación Ahí lo tenemos, un Musta convertible del 98 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!